¡Ay, que esta noche amanecemos! ¡Amanecemos parrandeando! Yo no, yo de una santa. Pero eso es precisamente lo que se propicia en Navidad. Que la gente quiera amanecer parrandeando. Y tú llamaste al delivery y ya. No, y tú decías que lo de luz es por todo lo alto. No, luz. Luz es mira, no es una estrella. Esto está precioso, mágico. Es una mujer muy glamourosa. Mágico. Una mujer y media, así le digo yo a mi esposa. No, no me gustó. Una mujer y media. Tradiciones. Sí. ¿Qué hacen ustedes de manera icónica a través de los años en la Navidad? Que son especiales de cada familia. Sí. ¿Qué tú haces? Bueno, generalmente, y por una tradición familiar, la cena de Navidad es un elemento muy importante del encuentro familiar. Esa cena tiene que haber el cerdo, el pavo. Y de manera particular, mi señora madre, doña Providencia, cuando estaba viva, me hacía unas guineas guisadas que yo pedía. Guineas en Navidad. Eso es muy particular. Sí, sí, sí. Eso es lo que quiero, sacar tradiciones como diferentes. Pero y pondongo. ¿Tú no tienes pondongo? En Navidad. Domingo. Ahí eso se me gusta. Domingo. A mí me gusta. Domingo, al parecer el día primero. Para la resaca. Para la resaca. Sí, esa es una de las características que siempre recuerdo a mi madre, que ya era como una regla, ¿no? Había el cerdo, había el pavo, había la ensalada rusa, había el moro de bolo y la guinea guisada. Y habría de ser buena. Pero para Iván, para Iván, para Iván, para los mondongos. ¿Tú sabes lo que dice Pedro Muñoz? No, pero no es para mí, es que a él le gusta el mondongo. No, no me pegue eso a mí. No, porque Pedro Muñoz, el hijo dice que si es un mondongo, se come un tío. Sí, pero... ¿Cómo va a hacer? No le digan... Ay, pues perdónenme, pero a mí me encanta. Yo me como todos los tíos de los... Yo no me los como, porque tiene mucha grasa a la orden, pero... No, pero depende de cómo te lo hacen. Si es de la panza, no tiene grasa. Gracias. Por ejemplo, yo hago lo de las doce uvas. Lo único malo es que nunca me recuerdo de los doce deseos. Oye, la cosa de cooking... Claro que se me da. Oye, la cosa de cooking antes de irse, que dijo que venía. Como Juanita. No, oye, es que en España son doce uvas. Tú te imaginas, porque la lechosa es muy típica. O sea, comer doce lechosa. Otra cosa que yo recuerdo, pero ya con mi abuela, con ella fecha, que ella regaba un polvo ahí que prendían. Ah, el incienso. El incienso, exacto. Sí, rechazo. Entonces, eso era para despejar las malas atmósferas que había en la casa. ¿Qué tú haces? La doce uva, eso es tradicional. Tú sabes que mi mamá era de Navidad todo el año. Correcto. De ser de luz. Entonces, todas esas tradiciones españolas, pues por supuesto forman parte de las tradiciones de nosotras. La doce uva, eso va. La cena de Navidad en mi casa, regularmente la he heredado. Antes era en casa de mami. Y nada, nochebuena, ya en años mozos y de juventud, pues uno salía a los 31 y demás después del Año Nuevo. Pero solemos quedarnos muy en casa. Hacemos intercambios de regalos, el mismo 24. Eso es muy dominicano. En la noche. Muy nuestro. También es muy nuestro y quiero traerlo a la colación aquí. Que se estrenaba el 24 y el 31. Y rojo. Se estrenaba. Rojo. Había que estrenar. En una cultura. Pero el uno conoce eso. En dos. No, tú no conoces esas tradiciones. Claro que... ¿Por qué? Porque es muy joven. Bueno, gracias, te lo agradezco. Mira, dale las gracias por mí, gracias. No te acuerdas, puedes seguir hablando. Puedes seguir, me aferro a las tradiciones. Estoy de acuerdo contigo, soy muy joven para saber todas. Pero me aferro a ellas. Amén. Investigo. Investiga. Bueno, hoy día uno puede investigar mucho. Y los propósitos del Año también. ¡Ay, mire! ¡Mareja! ¡Mireja! ¡Mireja! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¿Quién va a que llevar? ¡Mireja! ¡Mireja! ¡Hola, mi mire! ¡Hola, Joel! ¡Pero nada que... ¡Pero nada que... ¡Pero nada que... ¡Mireja, mi amor! A mí me dijeron que faltaba un James Bond, digo... ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo alejo! ¡Bienvenidos! ¡Jóvenes, cómo están! ¡Qué bien! ¿Tú vas a cantar esta noche? Bueno, eso siempre ha sido lo mío, el canto. Lo que pasa es que no me han dado la oportunidad. Ya Mili me entrenó, como tiene que ser. ¿Qué les brindo? Yo estoy bebiendo vino, no, yo vino. ¡Qué bueno que vino! ¡Y vino de... ¡Qué bueno que vino! Entonces, dentro de una cosa y la otra, qué bueno, porque Mili, la familiaridad, venimos de The Voice. Sí, claro. Con un team maravilloso. Maravilloso y ganador. Joan acaba de hacer una canción maravillosa. ¡Qué lindo ese niño de mío! Sí, 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 escuché. Una cosa espectacular. ¿Cómo Joan lo sabe hacer? De verdad que ha sido una noche entre amigos. Se va para México. ¿Se va para México? ¿Joan? Claro, el contrato que se ganó ya, eso le va a dar curso a su grabación. Ya yo le di varios tips. Que las regalías autorales, que se meta como compositor, porque ahí es que está el dinero. Ah, ¿ya qué está el dinero? ¡Ay, qué buen consejo! ¿En serio? No, no, que estamos encantados de esta invitación, porque primero, aquí somos todos hermanos, amigos. Colegas. Para mí es un privilegio estar aquí esta noche. ¡Qué bueno que él nos dijo de que mi mamá, ni mi papá, ni mi tío, porque aquí no hay viejo! ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué tú hablas de verdad, de tradiciones? Estamos hablando de tradiciones, no de generaciones. ¿Y tú qué? ¿Tú sabes que tradición con vejez va de la madre? ¡Jamás! Tradiciones de antaño. Sí. ¡Agrégale esa palabra! Qué bueno estar entre amigos y sobre todo disfrutar, por ejemplo, de venir de un proyecto maravilloso, Razones para celebrar este año también. Bueno, el Team Millie ganó y venimos de celebrar a Joan, que acaba de hacer una canción maravillosa de Navidad. Yo escuché, y muy lindo lo que escuché. Pero tú sabes que yo... Ah, porque tú te vas a ir atrás. Claro que escuché. De hecho, tuve como un déjà vu ahora mismo. Yo vi como a Nacho. ¿Nacho? Sí, yo vi a Nacho. ¿Nacho, nuestro Nacho? ¿No vimos a Nacho, Lina? Sí, yo creo que sí. ¿Al que tú le ganaste en The Boys? ¿Al que yo le gané? No, no lo diga así. Yo vi a Nacho. No, no, que lo diga así, que lo diga. No, pero ¿por qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira lo ahí! ¡Nacho! ¡Ay, quién es! ¡Oh, el ganador del Latin Grammy! ¡Míralo ahí, Sergio! ¡El Latin Grammy winner! ¡Sergio! ¡Eh, me gusta el saludo, Sergio! ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¡Qué bueno verte! ¡Saludos, maestro! ¡Ay, tú eres lindo, Nachi! ¡Qué pasión! ¡Ay, mi hermano! ¡Te ves buenísima! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Pancha compartido! ¡Tú eres mi amor, tú lo sabes! ¡Pero qué es eso que yo llegaste! ¡Te amo, cariño! ¡Te amo, cariño! ¡Cuidado de la copa! ¡Marito, pero mírate, felicito! ¡No te había podido dar el abrazo! ¡Ela es mi amor! ¡Ni el beso! ¡Aquí está! ¡Siéntate al lado mío, ven! ¡Ven, siéntate a mi lado! ¡Y es verdad que lo voy a dejar que festivo! ¿Tú no tienes pareja todavía? ¡No, todavía no! ¿Y tú? ¡No, que no estoy en Chile! ¡Ok! ¿Tú no tienes pareja? ¡Dime! Sergio siendo Sergio. ¡Ajá! Pero permíteme celebrarte. ¡Celebrar la Dominica! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cállate, cállate! ¡Estamos hablando de Grammy! ¡No, es lo tuyo! ¡Estamos hablando de Grammy! ¡Mi amor, yo estoy aquí encantada! ¡Va y se me pega algo! ¡Por favor! ¡Tú, oye! ¡Estamos en ti! ¡Estamos en ti! ¡Estamos en ti! ¡Celebrándolos ambos! ¡Celebrándolos la música dominicana! ¡Celebrándolos la confraternidad! ¡Amén! ¡El cariño! ¡La dominicanidad! ¡Entre amigos! ¡Entre amigos que se hacen plurales! ¡Entre amigos que, por supuesto, lo adoptamos como si fueran hijos de esta patria! ¡Así que también te aplaudimos en esta noche! ¿No sabes? Nacho se mudó a vivir aquí. ¡Sí! ¡Claro que lo sé! ¡Sí! ¡Ya lo sabes! ¡Ese es el asuntito! ¡Que tú el que viene aquí es a eso! ¡Se queda! ¡Ya le tengo como seis meses! ¡Cautivado! ¡Te tengo una pa' que te case y llegas a... ¡¿Cómo es?! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! ¡Sergio! ¡Espera! 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 Y extrañan esta tierra y esta patria! Luz, ¿me permite un momentito? ¿Para dónde va usted? Yo debo buscar algo aquí, pero quiero que entre un amigo mío. ¿Qué? Que va a llenar mi espacio aquí, por favor. En lo que yo voy allá. El breve espacio. Si se va, una persona icónica de la comunicación, ¿verdad? Que venga, mi amigo. Que venga. ¿Y quién es, Domingo? ¿Quién llega? Nacho, tú me caes muy bien. Y usted me cae. No te conocía. Te me haces una persona. Hablando de tradición. Dice que casi no nos percatamos. Con tamaño. ¿Qué pasa, Iván? Vamos a seguir. ¡Echo! Hola, Sergio. ¿Estás repartiendo? Estás al lado de la reina. Hola, mi hijo. Hola, mi hijo. Vendétela. Bueno, yo terminé. Terminé con el déjà vu en esta noche. No es por nada, pero me voy a ir con los tigres. No, no, siéntate aquí. Aquí. Allá me siento. Es allá, aquí. Aquí. Andy. Por la negra por ustedes. Ya. Allá, aquí. Ahí. Andy, ¿por qué me haces eso? Hablando de déjà vu, de déjà vu, que es rico que en esta noche podamos celebrar la música dominicana y que sea una pieza icónica también. Y yo lo tengo que decir. Cuando yo concebí este proyecto tan dominicano, esta pieza dominicana empezaba con el caballo mayor. Y bueno, posiblemente se me afloren las lágrimas porque era un sueño que se fue convirtiendo en esta noche grande, gracias a los grandes amigos que lo han hecho posible en una realidad. Y yo me imaginaba haciendo lo posible, iniciando esta noche con tu padre, a quien tuve la oportunidad de comentárselo más de una vez. Él está aquí, él está aquí. Amén. Y alguien muy especial tiene una sorpresa en esta noche. ¿Qué cosa? Díselo. Voy a cantar a tu padre. Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Un homenaje de la reina. Bueno. ¿Para el rey? No, no, no. Para el caballo. Mi papá siempre respetó ese... El bebé Joséito. El bebé Joséito. Pero vamos a decir el príncipe. El caballo. ¿Con qué tú nos vas a complacer esta noche? Yo voy a cantarle a Handy, a Nacho, ¿verdad? Para que se sienta en familia. Al negrito de Villa. Bueno, a todos los que estamos aquí. Salsa para tu lechón. ¡Wow! ¡Bien! Maestro, ¿cómo le quedó a ella? ¿Cómo te dice? ¿Cómo le quedó? ¡Bien! Salsa para tu lechón de la reina. ¡Bien! 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 Música Yo traigo la salsa para tu lechón Vengo contento, me grita en el sabrosón Oye, mucha buena, hay que celebrar Olviden sus penas, mi gente Vamos a bailar, canto de cena Lechoncito asado, papel de cenora, Sergio Y un buen raguizado Yo traigo la salsa para tu lechón Brindemos por él Yo traigo la salsa para tu lechón Vengo contento, me grita en el sabrosón Quiero, 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 quiero pan de fruta También aguardiente, señores Eso me gusta Quiero maní, cocó Y un palito asado Andy, ventura de día Buena de sabrosón Andy, Johnny está aquí Ven bien Mira qué orquesta me gasto yo Yo traigo la salsa para tu lechón Yo traigo la salsa para tu lechón Vengo contento, me grita en el sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Vengo contento, me grita en el sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Vengo contento, me grita en el sabrosón Vengo contento, me grita en el sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Vengo contento, me grita en el sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Vengo contento, me grita en el sabrosón 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 Vengo contento, me grita en el sabrosón